Vaya sorpresa se llevaron los elementos de la comisaría preventiva del municipio de Zapopan cuando observaron a tres jóvenes en actitud sospechosa quienes descendían de una autobersa sobre carretera Saltillo al cruce con Periférico, los cuales al percatarse de la presencia de uniformados intentaron darse a la huida, pero el asombro vino al revisar el auto y localizar a un hombre dentro de la cajuela del mismo. El asombro privado de su libertad, a platicar con el mismo dice que le pidieron un servicio de Didi en lo que viene siendo ahí en el santuario, lo llevaron hasta las mesas, en las mesas es cuando le roban el vehículo y lo ponen en la cajuela y de ahí los aseguramos en lo que viene siendo ahí Periférico de Saltillo. ¿El estado de salud de la persona infectada? Se encuentra bien, asustado, trae unas contusiones leves, pero se encuentra bien, en este momento van a sacar el parque médico de la ciencia. ¿Estaba amagado? Sí, estaba con unos flejes, estaba amagado de sus manos. Hasta el momento lo único que le habían quitado era el vehículo en el mismo en el que estaban escapando. Sí, exactamente. Y precisamente las autoridades se encuentran embalando estas armas, las cuales fueron aseguradas aseguradas a estos tres sujetos. A los sujetos se les localizaron tres armas, al parecer de utilería, con la que amenazaron al chofer del auto de plataforma, además de una mochila y un cuchillo, por lo que de inmediato se le dio aviso a agentes ministeriales quienes dieron mando y conducción de los hechos. Los tres detenidos y el chofer que iba privado de su libertad fueron trasladados hasta la Cruz Verde Norte para que fueran revisados. Posteriormente los presentaron ante el Ministerio Público, quien determinará su situación legal, así como el chofer para que pudiera levantar la denuncia, además de señalarlos para que puedan ser procesados por los delitos cometidos, reportó Javier Sandoval. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento. En vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes el 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express.